Me lleva el diantre Si yo quisiera que un auto compacto me dejara tirado Jamás pensaría que es un auto nuevo que voy a probar Pero hoy estamos tirados por una buena razón Vamos a conectar este tanque a este motor En el cual pusimos un solo litro de combustible Para comprobar si realmente el Mitsubishi Mirage Es el auto compacto más ahorrador del mercado O si es una estafa Bienvenidos, a mi gusto es conducir ¿Cómo funciona esto? Este tanque tiene la gasolina con aire a presión Para simular la presión que metería la bomba de gasolina tradicional del vehículo Está marcando casi 70 libras Vamos a abrir acá, ¿Lista? Lindo, todo bien Uy, se arrancó, vámonos Bien, vamos a hacer esto en tres partes Primero les voy a decir todo lo que no me gusta del Mirage G4 Luego les voy a decir todo lo que sí me gusta Y luego vamos a la sección de preguntas y respuestas Donde leemos preguntas que ustedes nos han hecho Ponemos su nombre en pantalla y todo eso Bueno, empezamos este video con tu opinión Acerca de qué no te gusta de este Mirage G4 Lo primero que no me gusta es que nos toca nuestro primer semáforo En una prueba de rendimiento de combustible Y no había reiniciado la computadora de viaje Lo que no me gusta es que no tiene cámara de reversa La segunda cosa que no me gusta es que nomás hay un solo puerto USB Y me gustaría que tuviera más puertos USB Lo tercero que no me gusta es que el ajuste de los asientos Aunque sí tiene ajuste de altura en la posadera del asiento conductor Es manual, no es eléctrico ¿Cuál es el truco para que uno tenga la mejor eficiencia de combustible en cualquier auto nuevo? Lo único que tenemos que recordar es que las aceleraciones que hagamos No debemos de pasar las 2000 o máximo 2500 revoluciones por minuto Aceleraciones suaves y graduales Si vemos que hay un semáforo más adelante Quito el pie del acelerador desde antes Pero bueno, ¿hay más cosas que no te gustan o ya son todas? Algo que no me gusta es que no tiene control de velocidad crucero Y para viajar en carretera sería una característica súper útil de tener Creo que eso es todo El hecho de que no tenga quemacocos no me importa El hecho de que no tenga alerón o spoiler deportivo ahí atrás tampoco me importa Que no tenga pantalla para los asientos traseros no me importa También me gustaría que tuviera ventilación en los asientos Sí, pero date cuenta que si tuviera todas esas cosas adicionales que a ti te gustaría Pues el precio se dispararía totalmente Se subiría muchísimo Pero yo sé que hay varias cosas de este Mirage G4 que a ti no te gustan A fin de cuentas todos estos son opiniones Cada quien sus gustos, no pasa nada No sé por qué razón a mí se me dificulta tanto mover la palanca de cambios aquí abajo Es como un diseño de un caminito así No muy difícil, pero no sé, no le he agarrado la onda, el rollo Creo que estás acostumbrada a la palanca de velocidad de la Cherokee que conduces todo el tiempo Es una palanca que tiene un camino, un recorrido recto para arriba y para abajo Entonces como que irle buscando la culebrilla a esto Si no estás acostumbrada o acostumbrado también te puede costar trabajo Otra de las cosas que, bueno, no fue ninguna incomodidad Pero me sorprendió bastante porque yo pensé que el automóvil se encendía con meter la llave y darle vuelta Ah, como es un automóvil de bajo costo, relativamente Pero uno se va con la finta de que como es un carro que no es tan caro o premium, digamos Que pues a lo mejor el encendido lo va a hacer con llave La llave por cierto es esta que tenemos aquí, está bastante padre Y tiene apertura de cajuela desde el botón de la llave, lo cual está súper chido No como otras marcas u otros vehículos Cof Cof Fiat Que cuando quieres abrir la cajuela te tienes que bajar, abrirlo tú personalmente, físicamente con la llave Aquí está bastante padre poderlo hacer desde tu key fob, desde tu control remoto La apertura de la cajuela Vaya, se la voy a dar a José porque estoy acostumbrado a pasarle cosas 4.5 kilómetros recorridos, por cierto, dice acá arriba el tablero Con un solo litro de combustible Esta prueba ya la hicimos antes, bajando el tanque y limpiándolo por completo En el Mirage G4 de transmisión manual Pero íbamos solo dos personas a bordo, no cuatro Y no había tanto tráfico como ahora, eso sí lo tenemos Somos tres, no somos cuatro Bueno, José y yo contamos como tres y tú cuentas como uno Vamos a decirlo así porque uno sí es aquí de peso completo, me gustan las memelas Además, en esta ocasión no traemos aire acondicionado porque estamos disfrutando del malecón de Mazatlán Y el dientecito y todo esto Y eso sí ayuda a que el rendimiento sea mejor Porque pienso que cuando el clima está rico afuera, no ocupas el aire acondicionado Y si agregas eso a buenos hábitos de conducción, puedes tener mejor rendimiento de combustible Ahora mi amor, dime tú, ¿qué otra cosa te gusta de Mirage G4? Pues me gustan los asientos que no son de piel, o sea, los asientos de tela Porque son más frescos en el calor A mí me gusta personalmente la pantalla de 7 pulgadas El Android Auto, el Apple CarPlay De hecho, el Android Auto, enchúfamelo aquí abajo, por favor Y desbloquea el teléfono para que la gente sepa que mi novia tiene mi contraseña Ya se ve agitado, no estaba desbloqueado, es que no me la dio Aquí están mis mapas, está la parte de la ciudad donde nos encontramos Sobre el malecón de Mazatlán, puedes hacer Zoom Está el reproductor de video, los podcasts, el candelario o calendario Están los juegos que están muy curados, le puedes picar aquí Ah, no se pueden usar los juegos cuando conduces Mensajes, el Messenger de Facebook, el Spotify para escuchar la música El WhatsApp y el clima Pero la función más útil para mí siempre son los mapas, el WhatsApp y ese tipo de cosas Ya llevamos 7.2 kilómetros recorridos Hay un poco de tráfico, nos han tocado varios semáforos 22 minutos aquí de andar circulando, dicen las cámaras El aire acondicionado es electrónico Lo controlas aquí, lo prendes, lo apagas, el abanico, todo este tipo de cosas Es muy útil Si has visto las pruebas versus un litro aquí en el canal A otros autos como el Onix nos ha dado más de 20 kilómetros con un solo litro Pero el lugar donde hicimos la prueba del Onix versus un litro O del Versa versus un litro Fueron en caminos completamente despejados Sin tráfico, sin semáforos, sin nada Era básicamente un camino abierto donde estábamos dando vueltas Como para mostrar su máxima autonomía Estoy justificando al pobre Mirage Porque siento que le va a ir mal en ciudad La verdad me da miedo Yo creo que es una prueba muy real Porque algunas personas lo quieren para viajar Algunas personas lo quieren para andar en la ciudad Y es una combinación de cosas Entonces esta es una ruta que alguien pues muy normal en su trabajo Hoy, un sábado, pues me vengo al malecón a dar la vuelta O sea, está bien Yo creo que está muy bien esta prueba Habrá personas que digan No Gonzalo, pero es que en mi ciudad no es así Tenemos colas de tráfico de dos horas y es el infierno Bueno, si vives en una ciudad del infierno El consumo va a ser del infierno Pero no hay nada que se pueda hacer por esos factores externos Me gusta mucho que las ventilas del aire acondicionado Están aquí arriba, elevadas en la parte central Para que el aire te pegue bien en la cara cuando hace mucho calor Me gusta que tiene buena altura libre al suelo El espacio también es bastante cómodo El techo es alto Hay todo este espacio arriba de mi cabeza Ha llovido un metro con 76 Gente de un 80 como José caben ahí atrás Y su cabeza no rosa contra el techo Nos pudieras compartir tus razones Por las cuales nos deberíamos de comprar este automóvil Y no un Nissan Versa O un Volkswagen Bento O un Chevrolet Onix O un Kia Rio O un Nissan March O un Nissan Sentra O hay un montón de autos compactos y subcompactos Que están más o menos en este rango de precio Que muchos dicen que compiten con este Pero en realidad no es una carrera Lo primero que yo siento es que cada quien se compra el coche Que se le da su gana Si a ti te gusta más el Versa O te gusta más el Onix O te gusta más el Bento O te gusta más el Río Adelante Si tienes la lana para comprártelos Adelante Si a mí me lo preguntas Este Mirage A4 en su versión tope Cuesta muy parecido de lo que cuesta el Nissan Versa En su versión básica En su versión más austera En su versión inicial Y cuesta muy parecido también a lo que cuesta el Chevrolet Onix En su versión básica también Entonces supongo que pues bueno Uno estaría en la encrucijada de O me compro la versión tope de una marca O la versión base de otra marca Es correcto Personalmente siento que cada uno de los coches se defiende En ámbitos distintos Si creo que Mirage A4 tiene dos, tres cositas Dos, tres características más Que Versa y Onix no tienen por ejemplo Este ya tiene la pantalla de 7 pulgadas El Android Auto El Apple CarPlay Y le puedes accesorizar cámara de reversa Y sensores de reversa Si también lo quisieras En cuanto a seguridad Está muy parejo con Versa u Onix Podemos encontrar seis bolsas de aire Dos frontales, dos laterales Dos de cortina Hay control de tracción Para evitar derrapes Control de estabilidad Para evitar volcaduras Asistente de frenado de emergencia Para frenar con más fuerza Y en una distancia más corta Distribución de electrónica de frenado Para frenar más derechito Frenos ABS en las cuatro ruedas Si frenos de disco en las ruedas delanteras Ventilados Si asistente de arranque en pendientes Para las personas que se les dificulta Arrancar una pendiente Y estructura monocasco De acero de alta y ultra alta resistencia Con zonas de deformación controlada Para absorber o mitigar mejor La energía cinética a la hora de un impacto Y tratar de mantener a los pasajeros Lo más libres de todo mal posible Sin embargo ¿Es este el motor más potente Por este precio? La respuesta es No No lo es Hay motores más potentes Por este precio Pero ¿Es este el motor más ahorrador Por este precio? Si Hay cada quien Pues tendría que hacer Su comparación Su diferencia ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero ahorrar? ¿O quiero más potencia en el motor? ¿O quiero esto? ¿O quiero el otro? Y pues Tomar una decisión Lo cual nos lleva A las preguntas y respuestas Alejandro M ¿Son caras las refacciones Y el mantenimiento? Le cuesta trabajo Subidas muy empinadas Es confiable la CBT de Mitsubishi Saludos desde Guadalajara Alejandro No, no son caros los mantenimientos No, no son caras las refacciones Es un carro chico realmente Y encuentras muchas piezas Porque comparte plataforma Con el Dodge Attitude Que también se ha vendido mucho Y entre más se vende un carro Más baratas vas a poder encontrar Sus piezas y refacciones Porque hay más proveedores Es más negocio Nos tocó conducir Un Mirage G4 manual Desde Mastatlán Hasta Zacatecas Pasando por el espinazo del diablo En subidas bien empinadas Con 5 personas arriba Más maletas Más equipo de filmación Y no le costó trabajo El motor Si lo sabes revolucionar Le sacas muy buen empuje Obviamente el rendimiento De combustible Se vio impactado Y en ese viaje Con 5 a bordo Excedidos De la capacidad máxima De carga Que puede llevar el coche Nos dio un rendimiento Con aire acondicionado De alrededor de 16 kilómetros Por litro Promedio Y da vuelta a todo Aquí te dejamos el video Para que lo cheques 14.9 kilómetros Recorridos en ciudad ¿Siguiente pregunta? Sí, siguiente pregunta Dice Héctor Acuña Hola Gonzalo ¿Realmente tiene el consumo Que la marca dice? ¿O solo es estrategia Para vender? Saludos desde Culiacán Saludos a toda la banda Culichi Fierro parientes Recuerden que la sangre Nos hace hermanos Pero el fierro parientes Yo personalmente Creo que El consumo es muy bueno Y puede llegar a ser Mejor de lo que la marca dice En circunstancias Y condiciones específicas Con hábitos correctos Puede ser mejor Me consta Héctor Daniel Esteves Sánchez Hola Gonzalo Mi duda es ¿Cuál es la diferencia Con su antecesor? ¿Y cuál es la diferencia Con el Dodge Attitude En México? ¿Y por qué Dodge No ha cambiado O actualizado El Dodge Attitude? Wow Esas son bastantes preguntas Con su antecesor El Mirage regular El Canoya Se llamaba G4 No me acuerdo En este momento Te soy completamente Franco carnal ¿Y la diferencia Con el Dodge Attitude? Ni casi ninguna Porque son básicamente El mismo carro La misma plataforma La diferencia Que si es sentido Es la programación De la computadora Se sienten Diferente a la hora De conducir El Atitude Que el Mirage G4 El Mirage me parece Que es todavía un poquito Más responsivo En su programación Que la Atitude Un poco más ágil Pero son básicamente Los mismos fierros Mando SW ¿Cómo es su desempeño En carretera? ¿Le cuesta mantenerse En los 100 o 120 kilómetros Por hora? No le cuesta Mantenerse En los 100 o 120 Cuando subimos El Espinazo del Diablo Lo subí a 120 O a veces más En algunos tramos Con 5 abordos Excedidos de peso Y el auto Me daba la confianza Para conducirlo De ese modo Nunca lo sentí Un vehículo inseguro Obviamente Tienes que tener Buena técnica de manejo Trazar bien tus curvas Tus líneas Ese tipo de cosas Una pregunta De Rubén Mercado ¿A qué público Le recomendarías Comprar este carro? A alguien Que esté buscando La mayor cantidad De seguridad La mayor cantidad Es confort Comodidad El aire electrónico La pantalla El Android Auto Esas cosas Pero que quiera ahorrar La mayor cantidad De combustible A alguien así Y que su presupuesto Pues sea un presupuesto Pues así Moderado Híjoles Ya siento que se me está pagando Está jaloneando el motor No sé No estoy seguro Ay Dios Qué miedo ¿Qué más? ¿Qué más? Julay Cés García Realmente no tiene Tanta potencia Como dice ¿Qué tan eficiente Es en carretera? Fíjate que el motor Es 1.2 litros Natural aspirado Tiene 70 y cubules Caballos de fuerza Y 70 y cubules 3 libras-pie de torque Y digo cubules Porque tengo la cabeza Ahorita mirando Para todos lados Y atento en el combustible Y que no se me apague Y no sé qué va a pasar ahorita Pero su motor Tiene tecnología De tiempo variable De apertura De válvulas Y esa madre Y esa madre Perdónen la palabra Perdónen mi francés Es casi casi Que magia Sobre todo Como lo tiene programado Mitsu Porque Mitsubishi Logra que el Mirage G4 Sea muy eficiente En su rendimiento De combustible Entregue todo su torque Desde bien bajas Revoluciones Entonces No ocupas Revolucionar demasiado El motor Para que el coche Ya sientas que empuje Y tener todo ese torque Disponible En una curva Tan amplia de revoluciones En un rango Tan amplio de revoluciones Hace que el motor Se sienta con buena respuesta De nuevo Pueden checar el video Cuando hicimos el viaje A Zacatecas Aquí 19.7 kilómetros Recorridos en ciudad Mi gente Con tráfico Semáforos Y todo Ya se me está muriendo El motor Ahora si está trastabillando Ya no le falta mucho Para que se muera 20.1 kilómetros Recorridos Ya se me murió 20.6 kilómetros Recorridos Real Buenísimos La neta ¿Qué necesitas Para que te des Estos kilómetros por litro? Muy excelentes hábitos Una pata no tan dura Y unas condiciones Que más o menos se presten Si vives en un lugar Del infierno Pues nunca ningún coche Su precio en esta versión Es de 297.100 pesos mexicanos Que son aproximadamente 14.900 dólares norteamericanos Al tipo de cambio Del día de hoy Y viene un poquito más equipado Que sus contrapartes De otras marcas Y el motor Es de lo más ahorrador Que te puedes llevar Y no pierde fuerza en carretera Cómprate el carro que quieras A mí me gusta este Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!